partidazo de al nazar en la tarde de hoy en la champions de arabia saudita sucede que en el día de hoy el al nazar estuvo disputando un tremendo partido correspondiente a la liga de campeones de arabia saudita allí cristiano ronaldo dio una tremenda asistencia para culminar la goleada cuatro goles por cero la primera mitad del partido fue muy reñida tomando en cuenta que se fueron al descanso dejando el partido empatado uno a uno luego iniciaron el segundo tiempo y lamentablemente el equipo contrario tomó la delantera y el marcador se puso dos goles por una desde allí el al nazar encendió los motores y se puso en modo ofensivo marcando tres goles consecutivos para quedarse con una remontada ya a su vez una victoria con sabor a miel por su parte cristiano ronaldo asistió a brozovic quien anotó un golazo desde fuera del área el cual celebró de inmediato con el luso portugués en este caso cristiano ronaldo cabe destacar que el al nazar jugó como local en su estadio y desde el palco se encontraba la directiva del club además también estaba el nuevo integrante del equipo conocido como octavio que oficializó su contrato con el al nazar y estará disponible para el próximo partido sin lugar a dudas hay que destacar la motivación de cristiano ronaldo cuando el reloj marcaba los últimos minutos del partido y el al nazar estaba perdiendo por dos goles a uno el luso portugués motivó al equipo hasta más no poder diciéndoles que hay que atacar en cada momento fue allí donde llegaron todas las oportunidades y se logró una remontada épica en casa no podemos pasar por alto el partido que hizo talisca quien marcó un doblete para decir presente ante toda la afición del al nazar más allá de los rumores de su posible salida tras negociar con su antiguo equipo sin lugar a dudas un partido cargado de polémica que ha generado muchos comentarios en el mundo de las redes sociales debido a las numerosas veces que tumbaron a cristiano ronaldo en el área y nunca le pitaron un solo penal a pesar de todo esto el al nazar se quedó con la victoria de este partido correspondiente a la champions de arabia saudita conocida como la liga de campeones en arabia ya o y y y y Gracias por ver el video.